¿Alguien es todo? ¡No, no, no! Le estoy acariciando. ¡Hola! Yo soy Valen. Yo soy Sofi. Hoy, ¿qué tenemos, mi amor? Hoy tenemos... Valen y Sofi, investigan. Y por supuesto, no podía faltar que te suscribas al canal, que prendas la campanita, que si podés, si te interesa, denle like. Me encantaría llegar a 10.000 likes este video. Me encantaría, sería espectacular. ¡Un deseo muy grande! Bueno, vamos a intentarlo. Para que les llegue cada vez que nosotros subimos un video, que es un montón. La verdad es que subimos muchos videos por semana y está buenísimo. Así que no se los pueden ver. Pero bueno, acá lo importante es que yo estoy buscando dentro de mis archivos. Espera un segundo que busco acá. Mis archivos que están bien asegurados. El reservato. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en la lesbobase de la lesbobase. Y como buena investigaviana, cambié mi marco de anteojos. Fue por todo, fue por todo. Aunque parezca Harry Potter. Acá. ¿A quién tenemos hoy? Tenemos hoy una pareja de actrices que hemos reaccionado. Y te vamos a dejar acá para que vayas a ver. La reacción que tuvimos de unas escenas que... ¡Oh, Dios mío! Prendieron fuego la cámara, el teléfono. Prendieron fuego todo. Estas dos prenden fuego todo. Y nos pidieron muchísimo que investiguemos. A Domcat. Dominic y Cat. Muy bien. Las actrices. Watch a snake. Arranquemos, ya me puse... ¿Dónde están tus binoculares? Ah, no. Hoy tengo adminículo nuevo que es esto. Así que no presento mis binoculares. Perfecto. Vale, vale, vale. Mirá lo que parezco. Me encanta. Bueno. No, no me estaría gustando. Espera. Ahí está. Un poco más. No. Cada vez peor. No importa. Bueno, vamos a ponerte un pedacito para que después vos continúes viéndola. Te vuelvo a poner acá para que vayas a verla. Ese nace después del color azul. Como era la de él. Increíble. A ver. No sé. 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 Vamos a ver hoy que tenemos todo el material. Claro. vamos a empezar a recopilar todo el material y o antes o el medio al final te vamos a estar diciendo si nos parece real o no es real empecemos desde la lesbobase tenemos los dos monitores para que sepas muy bien allí en dos monitores para que no nos perdamos de absolutamente nada yo realmente quiero que a Kat salgan conmigo porque ven aquí por favor que descubren durante varios vídeos y entrevistas y premios que ellas tienen que hay un objeto un adminiculo que aparece permanentemente para ustedes saben cuál es dejame en los comentarios hazlo para mi y no dividir el voto así que hazte tu mierda aquí en mi viaje y eso es el final de la historia no seas embarazista que no sabemos que es queer todo lo que no sea hetero soy queer yo también pero es como... como... ¿qué más? debes preguntar durante esa pregunta una cosa que nunca has preguntado yo siempre le pongo ¿qué están hablando? están hablando ya con un nivel como que parece una pareja que vive junta que discute están como hablando como con mucha confianza tienen un nivel de convivencia importante total 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 ya es una pregunta grande ¿te lo que digo? es una pregunta grande ¿te lo que digo? me siento embarazista no no le sigo acariciando con el dedito a la mano todo este tiempo ese dedito es sugestivo eso no... eso no es un dedito amistoso ese dedito no es amistoso, fijate igual le voy a decir que es fallado porque está bastante pixelado y no me da detalles mirá, no fallaste, no fallaste para nada mirá el dedito voy a rebobinar mirá, mirá el dedito no falles mirá ese dedo ¿qué le dijo? ¿qué le gritó el público? no sé, pero el problema acá es el dedo mirá el dedo mirá el dedo no, no tengo idea de lo que le digo ok, la pu... madre no, pero a mí lo más fuerte de esto es tipo todo el tiempo con el dedito sobre su mano importantísimo ¿estás lista? bueno, ya por empezar desde donde estamos frizadas no como la mira le mira la boca si yo te tiro la perpendicular de siempre mirame, mirame la flechita yo te tiro la perpendicular va acá mi amor para ver no, no, mirá, mirá, mirá no, 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 no va sus ojos bueno, lo importante era si va la boca si va la boca era directo la memoria del culto de Bolsar es muy foggy ahora estamos en el episodio 1 mirá, mirá, mirá creo que si, bueno si, bueno la recorrió con los ojos si, 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 es verdad mira creo que ella está confusa y embarazada pero también está realmente muy miedo y la sort de eso y la sort... ...demasiada enamorada te puedo decir, no para de mirarla o sea, no para de mirarla y la mi... y le mira la boca le mira la boca bueno, está en francés lo cual era en francés, yo no me di cuenta está en francés, lo dejé para nuestras públicos francesas que están por aquí en el canal así que en honor a ellas dejé este pedacito en francés, no tengo la más que están diciendo pero no se necesita el idioma no es una barrera para el lenguaje del amor totalmente, se nota, mira como la mirá lo importante es como la mirá exactamente está haciendo un baile el baile creo que es el que vimos en Wayhot me parece está haciendo un rebile en Wynonna Earp se mueve baila, baila decime si vos sabés si era cheerleader o bailarina algo secundario cuando iba al high school eso sigue, sigue mostrándolo vamos pero acá lo importante es lo que va a venir ok directo a los brazos de ella eso grita eso grita torta por doquier ay no, no, para, aguantá, 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 aguantá una cosa es un abrazo y otra cosa es un abrazo con agarrame de la cabeza la agarró de la cabeza hay una diferencia esto es protección es protección, si o no pará, estoy investigaviando casi tiro toda la mierda pará no me distraigas perdón, perdón perdón, tenés razón perdón, tenés razón vamos bueno, muy orgullosa la está agarrando como mía y estoy orgullosa de sus movimientos atención porque acá se pudre todo a ver acá creo que yo ya te voy a gritar que está pasando voy a gritar, a ver no la sé no la sé no la sé no la sé qué lindas qué son por dios no es un reaccionando es una investigación ay sí, tenés razón es investigación tenés razón pero para esa mano esa mano alrededor tipo muy cercano al monte de venus me gustan 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 ok el adminículo apareció ya sistemáticamente vos ya sabes cuál es el adminículo ok listo no sé me estoy pensando si se sirve el agua cual en su casa me encanta y la otra encima se siguen las jodas son cómplices se llevan bien se nota eso pero se cae de maduro ¿Quién es el flirte grande? ¡Bien, ¿estamos listos de revivir? ¡Esto es el flirte grande! ¡Y lo revivirte! ¡Esto es lo que me ha hecho! ¡Porque lo lo he hecho! ¡Dios! 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 ¡Porque no me mando las inconclusas! ¡Vamos a hacer cosas! ¡Bien, buen día! ¡Dios! yo estoy confundida me agarra la cula me agarra la cula me agarra parate agarra vos que te muestro agarra como aca agarrar aca a alguien es como algo no? agarrar aca a alguien hace toda la diferencia pará! no me distraiga mira como se miran increíble no no increíble como se mira se la esta morfando se la come con la mirada vos viste como la mira? increíble amo bueno mas de lo mismo no para de mirarla le devuelvele esa mirada mira como la mirada como orgullosa la mirada enamorada para mi puede ser no estoy confundida ok para mi después de esta ultima foto que la estoy volviendo a mirar para mi puede ser es muy 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 probable yo estoy en discusión por primera vez estoy totalmente en desacuerdo con vos no lo se para mi es algo de los personajes y no de las actrices para mi puede ser que estén a mi como que me da la sensacion necesitaria quizas hacer una segunda investigación de esto si podes colaborar con mas videos si tenes mas videos entonces nos los mandas comentanos que es lo que pensas team valen team sophie realmente yo si creo que hubo algo estoy confundida necesito mas información simplemente porque despues de esta foto porque creo realmente que nadie 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 puede hacer esa escena con tanta quimica no lo se para mi no para mi hay demasiada quimica yo creo que si se puede yo ya te dije que pienso venid a mi venid